Música Sabes que soy un hombre y quiero cariño Que no soy un juguete, tampoco soy un niño He dicho tantas veces y vuelvo a repetirlo Si no puedo ser tu amor, yo no quiero ser tu amigo De ti he enamorado, prisionero y esclavo Quisiera ser tu dueño, quisiera ser tu amo Tienes que decidirte si te quedas conmigo Si no puedo ser tu amor, yo no quiero ser tu amigo Amor, ¿por qué tú dudas? De mi amor De mi sinceridad Como yo a ti te quiero Nunca quise jamás Mi corazón es tuyo Para ti Soy sincero contigo Si no puedo ser tu amor, yo no puedo ser tu amigo Amor, ¿por qué tú dudas? De mi amor Como yo a ti te quiero Como yo a ti te quiero Como yo a ti te quiero Quiero ser tu amigo